Colectivos sociales y antimilitaristas Reclamamos que el cuartel militar de Solleche en Munguía se destine a necesidades sociales. Queremos presentar y convocar y llamar a la población a la 29ª marcha contra el cuartel de Munguía que vamos a celebrar el próximo sábado día 6 que saldrá a las 11 de la mañana de la plaza de los fueros en Munguía. Con esto queremos evidenciar que el verdadero papel que tienen los cuarteles desde luego no es defender nuestra seguridad sino proteger los intereses de un sistema que condena a la mayoría de la población a la precariedad y a la negación sistemática de la garantía de pensiones dignas. Hay que tener en cuenta que a día de hoy el gasto público para mantener instalaciones militares es enorme. Este año el gasto militar asciende a 33.762,40 millones de euros y este dinero se saca recortando en inversión social y favoreciendo el incremento de las bolsas de pobreza. Desde luego desde Munguía no queremos preparar la guerra ni que los terrenos de Solleche se utilicen para fabricar armas. Queremos que sirvan para sembrar justicia, igualdad y soberanía alimentaria. Mejor que crezcan puerros en lugar de armas. Y la reivindicación de los puerros no es casual. Aquellos terrenos fueron expropiados que eran huertas para poder construir este cuartel militar. Por eso desde aquí convocamos a toda la población a acudir este sábado a Munguía para pedir el derrumbe de esta instalación militar y que ese terreno se utilice en beneficio social. Munguía